Hoy vamos a enseñarte cómo puedes transferir los mensajes de WhatsApp de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS. Además de los mensajes, también se pasarían las fotos, los videos, los audios, toda la información multimedia incluyendo los stickers. Así que ponte cómodo porque esto lo veremos a continuación. Bien, ya sabes que tienes la posibilidad de poder transferir toda la información de WhatsApp de un dispositivo a otro sin utilizar ningún software. Claro está, lo puedes hacer de un iPhone hacia otro iPhone utilizando la función de transferir WhatsApp y también de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android. Todo esto está en las configuraciones de WhatsApp en la sección de chat, puedes transferir la aplicación completa. Sin embargo, no puedes hacerlo de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS ni viceversa, de un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android. Para hacer esta transferencia entre estos dos dispositivos que son totalmente incompatibles, vamos a hacer lo siguiente. Primero iremos a nuestro ordenador para poder descargar el software de iCarform Transferencia. Da igual si están utilizando macOS o como en este caso, si están utilizando Windows. Pueden descargar la versión para cualquiera de estos dos sistemas ya que es compatible. Aquí simplemente haremos clic donde dice descargar y de forma automática se descarga el archivo instalador que ocupa menos de 2 MB. Es algo bastante rápido, simplemente lo deben instalar al momento de descargarse el archivo. La instalación es bastante fácil, simplemente hacen doble clic y siguen en los pasos del asistente de instalación. Una vez estemos dentro de la herramienta, vamos a ver que soporta diferentes aplicaciones. Aquí tenemos la aplicación de WhatsApp Messenger, también tenemos la aplicación de WhatsApp Business, GBWhatsApp, entre otras aplicaciones más. En este caso estamos utilizando la aplicación de WhatsApp Messenger, así que la vamos a elegir. Por acá tenemos diferentes métodos de poder transferir. El primero es de manera directa conectando ambos dispositivos a través del cable USB. También lo podemos hacer mediante copia de seguridad, es decir, hacer una copia de seguridad de nuestro dispositivo y luego restaurarlo en otro. Ya por último tenemos la opción de ver y restaurar las copias de seguridad que hayamos hecho previamente en nuestro ordenador. Vamos a utilizar la primera función que sería transferencia de forma directa. Aquí vamos a conectar ambos dispositivos al ordenador a través del cable USB. Una vez tengamos ambos dispositivos ya conectados, vamos a proceder con los pasos para poder hacer la transferencia. Aquí tenemos que el dispositivo origen es el dispositivo Android, el cual contiene los datos de WhatsApp y el dispositivo destino sería el iPhone 12, que es quien va a recibir la información. Damos clic en la parte que dice transferir y nos da este mensaje por si tenemos alguna información de WhatsApp en el dispositivo iOS. En este caso, como no tenemos ninguna información, vamos a dar clic donde dice continuar. El primer paso sería respaldar los datos de WhatsApp de nuestro dispositivo Android. Para esto vamos a realizar una copia de seguridad como nos indica el software de iCarphone. En nuestro dispositivo Android vamos a ir a los tres puntitos y le vamos a dar en la parte que dice ajustes. Luego vamos a ir a la parte que dice chat y aquí donde dice copia de seguridad lo vamos a seleccionar. Vamos a hacer clic en la parte que dice guardar y esperaremos unos cuantos minutos hasta que se complete la copia de seguridad. Ya ha finalizado la copia de seguridad, volvemos al software de iCarphone y le damos clic en la parte que dice continuar. Le damos donde dice transferir directamente y esperaremos hasta que se obtengan los datos de WhatsApp. Luego de este paso tendremos que confirmar de que esta copia de seguridad y esta información de WhatsApp nos pertenece. Vamos a colocar el número telefónico que tenemos registrado en el dispositivo Android. Nos llegará un código de verificación el cual debemos ingresar aquí y luego hacer clic donde dice verificar. Vamos a esperar unos cuantos segundos hasta que este paso se complete y lógicamente luego de esta verificación la sesión de WhatsApp se va a cerrar. Aquí nos dice que se están generando los datos de WhatsApp y ahora vamos a elegir la información que deseamos transferir. Por ejemplo podemos marcar que se pasen únicamente los mensajes, si queremos que se pasen los GIF, los audios también lo podemos marcar. En caso de que haya alguna información que no deseemos que se pase pues simplemente la desmarcamos. Vamos a marcar todo para que se pase la información de WhatsApp completa. Le damos clic en la parte que dice continuar y ahora si solo debemos iniciar sesión en el dispositivo destino, es decir abrir la aplicación de WhatsApp como la tenemos aquí. Damos clic en la parte que dice iniciar sesión y si tenemos el buscar mi iPhone habilitado pues lo tendremos que desactivar para que se inyecte la información de WhatsApp. Para esto en el dispositivo iOS vamos a ir hasta las configuraciones, donde aparece nuestra cuenta, entramos y vamos a ir a la parte que dice encontrar. Aquí como pueden notar buscar mi iPhone está habilitado, la vamos a desactivar y para esto tendremos que poner la contraseña de nuestra cuenta de Apple ID. Listo, como pueden notar ya se está desactivando el buscar mi iPhone. Hemos completado esta tarea, nuevamente abrimos la aplicación de WhatsApp y volvemos al software de Tenochart iCareFone Transferencia de WhatsApp. Vamos a hacer clic en la parte que dice inténtelo de nuevo y ahora sí se están restaurando toda la información de WhatsApp. Dice que la transferencia ha sido realizada con éxito, nuestro iPhone de forma automática procede a reiniciarse. No se preocupen, esto no borra ninguna información del dispositivo, simplemente es para inyectar la información que acabamos de transferir directamente desde nuestro dispositivo Android. Vamos a esperar hasta que suba de forma completa para empezar con las configuraciones de WhatsApp. Por lo pronto el software de iCareFone nos dice que la transferencia se ha realizado con éxito, es decir que ya hemos finalizado con esta herramienta y ahora pasaremos a nuestro iPhone. Bien, nuestro iPhone acaba de subir, vamos a desbloquearlo, vamos a abrir la aplicación de WhatsApp. Aquí claramente tendremos que colocar el número telefónico del dispositivo origen, es decir el número telefónico que teníamos vinculado en este dispositivo. Le damos en permitir y vamos a colocar el número telefónico. Cuando lleguemos a esta parte que nos pida restaurar una copia de seguridad de la nube de iCloud, es importante que demos en no restaurar o que le demos en omitir, ya que si hacemos una restauración va a traer la copia de seguridad que hayamos guardado en iCloud y no la que hemos transferido directamente del dispositivo Android. Así que le damos en omitir y simplemente esperaremos hasta que estemos en esta pantalla principal. Como pueden notar estos son los chats que teníamos anteriormente en el dispositivo Android. Si abrimos alguno de estos chats vamos a ver que tenemos la imagen multimedia y también tenemos el mensaje anterior. De igual forma si abrimos otro chat vamos a ver que también tenemos la información multimedia y los mensajes. Así de fácil es poder transferir la información de WhatsApp entre estos dos dispositivos pese a que son de sistema operativo totalmente diferentes. Utilizando el software de iCarphone Transferencia es posible pasar toda la información de WhatsApp. Esperamos chicos que el video les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, sobre todo activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El enlace para poder descargar el software lo encontrarán en la descripción. Si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que con gusto les estaremos respondiendo. Gracias por quedarse hasta el final, nos vemos en una próxima entrega.